¿Quieres hablar inglés como nativo? Si ya miraste el tiempo del video, no te asustes. Hoy vas a aprender inglés escuchando una serie de preguntas, frases y expresiones que utilizamos todos los días. Lo mejor de todo es que puedes escucharlas mientras descansas, haces ejercicio o mientras vas rumbo al trabajo o en cualquier momento del día cuando desees mejorar tu inglés. Mi recomendación es que estudies durante 15 a 20 minutos al día y después regreses al video para seguir aprendiendo. Estoy seguro que en poco tiempo aprenderás fácilmente y sin esfuerzo todo el contenido de la clase y no solo serás capaz de memorizarlo, sino también entenderlo para que lo puedas aplicar a tu inglés en tu día a día. Puedes tomar notas, repetir en voz alta o simplemente escucharlo. Una vez que termines, te invito a comentar qué has aprendido y cómo vas con tu estudio. Si te gustan este tipo de videos, no olvides entonces dejar tu like y suscribirte a mi canal para formar parte de mi maravillosa comunidad hispana de los que sí logran aprender inglés. Una vez dicho esto, ponte cómodo, relájate y comencemos a aprender inglés. Una vez que te gustan este tipo de videos, no olvides que te gustan este tipo de videos, no olvides que te gustan este tipo de videos, no olvides que te gustan este tipo de videos, no olvides que te gustan este tipo de videos, no olvides que te gustan este tipo de videos. Sorry, he's not here. Sorry, he's not here. Sorry, he's not here. Lo siento, él no está aquí. When will he be home? When will he be home? When will he be home? ¿Cuándo estará él en casa? He'll be back in two hours. He'll be back in two hours. He'll be back in two hours. Él regresará en dos horas. Algunos de ellos son míos. Algunos de ellos son míos. The one on your right. The one on your right. The one on your right. We're so proud of you. We're so proud of you. We're so proud of you. Estamos muy orgullosos de ti. What day is tomorrow? What day is tomorrow? What day is tomorrow? ¿Qué día es mañana? What day is she doing now? What day is she doing now? What day is she doing now? ¿Qué está haciendo ella ahora? What makes you say that? What makes you say that? What makes you say that? ¿Qué te hace decir eso? When will it be ready? When will it be ready? When will it be ready? ¿Cuándo estará listo? Who are those people? Who are those people? Who are those people? ¿Quiénes son esas personas? Who did Steve marry? Who did Steve marry? Who did Steve marry? ¿Quién se casó Steve? Who is in charge here? Who is in charge here? Who is in charge here? ¿Quién está a cargo aquí? You have a good taste. You have a good taste. You have a good taste. ¿Tienes buen gusto? Do you know him? Do you know him? Do you know him? Do you know him? ¿Lo conoces a él? Now, I don't know him. No, no lo conozco a él. ¿La conoces a ella? Sí, yo la conozco a ella. ¿Los conoces a ellos? Sí, yo la conozco a ella. Sí, yo la conozco a ella. Sí, yo la conozco a ella. ¿Crees que él tiene razón? Sí, yo la conozco a ella. 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 ¿Me puedes dar una razón? Sí, yo la conozco a ella. Sí, yo la conozco. Sí, yo la conozco a ella. Estoy en casa ahorita. How much did you pay? How much did you pay? How much did you pay? ¿Cuánto pagaste? Not much. Not much. Not much. No mucho. Don't do that again. Don't do that again. Don't do that again. No vuelvas a hacer eso. Don't be like that. 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 I have a good idea. Don't be like that. Don't be like that. Don't be like that. I'm in a good mood. Estoy de buen humor. I had a bad cold. I had a bad cold. I had a bad cold. Yo tenía un fuerte resfriado. We can work it out. We can work it out. We can work it out. Lo podemos resolver. What are you up to? What are you up to? What are you up to? ¿Qué piensas hacer? I had a very good time. I had a very good time. I had a very good time. Me la pasé muy bien. Me la pasé muy mal. You did a good job. You did a good job. You did a good job. ¿Hiciste un buen trabajo? She makes me so angry. Ella me hace enojar muchísimo. I'm bored. I'm bored. I'm bored. Estoy aburrido. Siento lo mismo que tú. Sé todo acerca de eso. Sé todo acerca de eso. Sé todo acerca de eso. I'd be glad to help. I'd be glad to help. I'd be glad to help. Con gusto ayudaré. Let's talk about this. Let's talk about this. Let's talk about this. Hablemos de esto. Hablemos de esto. I think it's here. I think it's here. Creo que es aquí. Do exactly as I say. Do exactly as I say. Do exactly as I say. Haz lo que te digo. I still haven't decided. I still haven't decided. I still haven't decided. yet. Todavía no lo he decidido. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Aún no estoy listo. It's for you. It's for you. It's for you. It's for you. Es para ti. Now is not the time. Now is not the time. Now is not the time. Ahora no es el momento. She lied of me. me. She lied to me. She lied to me. Ella me mintió. Give me half a bit. Give me half a bit. Give me half a bit. Dame la mitad. What is this about? What is this about? What is this about? ¿De qué se trata esto? It's up to you. It's up to you. It's up to you. De ti depende. I made a mistake. I made a mistake. I made a mistake. Cometí un error. Get rid of him. Get rid of him. Get rid of him. Besaste de él. Trust me. Trust me. Confía en mí. Make yourself comfortable. Make yourself comfortable. Make yourself comfortable. Ponte cómodo. How do you spell it? How do you spell it? How do you spell it? ¿Cómo se deletrea? ¿Cómo se escribe? Confía en ti. Confía en ti. How long do you think it'll take? How long do you think it'll take? ¿Cuánto crees que vaya a tardar? Give me a call Give me a call Give me a call Llámame You should wait You should wait You should wait Deberías esperar How long do I have to wait? How long do I have to wait? How long do I have to wait? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Let me check Let me check Let me check Déjame revisar God bless you God bless you Dios te bendiga Likewise 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 Igualmente You too You too You too Tú también Enjoy your meal Enjoy your meal Enjoy your meal Enjoy your meal Disfruta tu comida Buen provecho Sweet dreams Sweet dreams Sweet dreams Sweet dreams Sweet dreams Dulces sueños Sleep Sleep Well Sleep Well Sleep Well Well Duerme bin You're 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 Next You're next Sigues tú You're so funny You're so funny You're so funny Eres muy gracioso I knew it I knew it I knew it Lo sabía Let's practice Let's practice Let's practice Hay que practicar Don't tell anyone Don't tell anyone Don't tell anyone No se lo digas a nadie I hadn't seen that before I hadn't seen that before I hadn't seen that before No había visto eso antes Don't worry about me Don't worry about me Don't worry about me No te preocupes por mí I'm off today I'm off today I'm off today I'm off today Hoy es mi día libre I've never done that I've never done that Nunca he hecho eso antes Nunca he hecho eso antes I can't hear you I can't hear you No te escucho I wish I could I wish I wish I could I wish I could I wish I could Ojalá pudiera ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué llegas tarde? a long time ago. It happened a long time ago. It happened a long time ago. Pasó hace mucho tiempo. Why didn't you call me? Why didn't you call me? Why didn't you call me? ¿Por qué you don't seem to care? You don't seem to care. Parece que no te importa. Pay attention Pay attention. Pay attention. Pon atención. Can you keep a secret? Can you keep a secret? Can you keep a secret? ¿Puedes guardar un secreto? I'm already used to it. I'm already used to it. Ya estoy acostumbrado. I had a lot of fun. I had a lot of fun. Me divertí mucho. I live alone. I live alone. I live alone. Vivo solo. Don't forget about me. Don't forget about me. Don't forget about me. No te olvides de mí. You can do it for me. You can do it for me. Tú lo puedes hacer por mí. I just came to say hello. I just came to say hello. I just came to say hello. Solo vine a saludar. Come with me, please. Come with me, please. Ven conmigo, por favor. Sit with me, por favor. Sit with me, por favor. Sit with me, por favor. Siéntate conmigo, por favor. Stay with me, por favor. Stay with me, por favor. Stay with me, please. Quédate conmigo, por favor. I'm okay right now, thanks. I'm okay right now, thanks. Estoy bien por ahora, gracias. What is it for? 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 Let me think. 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 Don't yell at me! ¡I forgot about that! ¡Me olvidé de eso! Life goes on Life goes on Life goes on La vida sigue It's freezing It's freezing It's freezing Está haciendo mucho frío What's the point? What's the point? ¿Cuál es el punto? Hablando de un argumento Just leave it Just leave it Just leave it Ya déjalo Hablando de dejar un asunto en paz Everything okay? Everything okay? Everything okay? ¿Todo bien? I'm on it I'm on it Estoy en ello Refiere que ya estás en el proceso de algo Be my guest Be my guest Be my guest Hazlo Adelante Una forma de decirle a alguien Que si quiera hacer algo Que lo haga I'm all tied up I'm all tied up Estoy ocupadísimo By all means By all means By all means Por supuesto Otra manera de decir Of course It slipped my mind It slipped my mind It slipped my mind Se me pasó I'm on my way I'm on my way I'm on my way Voy en camino Care to join us Care to join us Care to join us Te gustaría acompañarnos Por ejemplo Estás comiendo con alguien Y llega un conocido Y le dices Care to join us Give me A call Give me A call Give me A call Llámame Otra manera de decir Call me How much Longer How much Longer How much Longer Cuánto falta Marsh In Your You You Lamento interrumpir. Do tell. Dímelo, otra manera de decir, tell me. Gracias por acompañarme a esta clase. Aquí te dejo otras dos clases más que estoy seguro disfrutarás al máximo. Bye bye.